¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, es completamente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos en la tienda de Target en compartirles unas ofertas completamente digitales que comenzaron el día domingo 18 de diciembre. Terminarán lo que es el día sábado 23 de diciembre. Así que espero les gusten estas ofertas y nada mis chicas y chicos, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con que esta semana la oferta en lavandería nos dice Compras 2, recibes 5 dólares en una gift card. Así que por aquí nos vamos a estar llevando un Gain con el precio de 12 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Y un Thai con el precio de 12 dólares con 99 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Así que por los dos productos se me hace un total de 25 dólares con 98 centavos. Aplicamos cupón de 2, cupón de 2, o sea serían 4 dólares en descuento en cupones digitales. Vamos a pagar 21.98. Vamos a recibir 5 dólares en una gift card quedando los dos productos por 16 dólares con 98 centavos. 8 dólares con 49 centavos cada uno. Por aquí tenemos este detergente del Percy con el precio de 5 dólares con 99 centavos. Tenemos lo que sería un 15% de descuento. Así que pagaríamos 5 dólares con 9 centavos. Tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 1 dólar. Así que nos quedaría por 4 dólares. Esta semana siento que no está como que tan buena con esta promoción. Es la menos que me gusta, pero como quiera se las quería compartir. Por aquí nos vamos a estar llevando otra opción de compras que les comparto. Sería llevándonos unas Gain y unas Bouncy o Downy de 9 dólares con 99 centavos por 2. Sería un total de 19.98 menos cupón digital de 2 para cada una de ellas. Pagamos 15.98 vamos a recibir 5 dólares en una gift card quedando por 10 dólares con 98 centavos. 5.49 cada uno. Aquí recuerden que pueden rolar sus gift cards. Por aquí les comparto esta otra oferta que yo la estuve realizando ya. Me llevé un Snogos con el precio de 9.49. Tenemos un 10% y tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 2.50. Y un Purex con el precio de 9.99. No tengo cupón ni nada, pero también tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de 2 dólares. Así que por los dos se me hace un total de 19.48. El 10% del Snogos nos está descontando 71 centavitos. Pagamos 18.77, recibimos 5 y Ibota nos regresa 2.50 y 2 dólares. Nos quedarían por 9.27, 4 dólares con 63 centavos cada uno. Por aquí les comparto esta oferta en Pampers, Huggies. Que nos dice, gastas 75, recibes 15 dólares en una gift card. Por aquí yo estuve agregando 3 paquetes de Pampers de 28 dólares con 49 centavos. Se me hace un total de 85.47. Hay un cupón de 3 dólares que se está aplicando para cada uno de ellos, como pueden ver, descontando 9 dólares. Se nos hace un total de 76.47 a pagar. Vamos a recibir 15 dólares en una gift card. Vamos a recibir 3 dólares por parte de Ibota. Porque el reembolso es límite de 1. Nos quedarían los 3 paquetes de Pampers por 58 dólares con 47 centavos. 19.49 cada uno. Y ahora les voy a compartir ofertas escogiendo Wipes. Vamos a escoger 2 paquetes de Pampers de 28.49. El cupón de 3 dólares se nos está aplicando 2 veces, o sea 6 dólares. Vamos a agregar unos Huggies con el precio de 17.29 y vamos a agregar unos paquetes pequeñitos de Wipes. A veces están en el área de Travel Size de la marca Pampers. Está a un dólar con 89 centavos para llegar a los 75 dólares porque con los dos cajas de Pampers y de Wipes no llegamos a los 75 dólares. Así que vamos a agregar uno de estos que les estoy mostrando por aquí. Se nos hace un total de 76.16. Vamos a descontar 6 en cupones que serían los 3 dólares de los Pampers. Pagamos 70.16. Vamos a recibir 15 en Gift Card. Y Bota nos regresa 3 por la caja de Pampers, 3 por la caja de Wipes. Nos quedarían por 49 dólares con 16 centavos después de reembolso de Y Bota y después de recibir nuestras Gift Card. Y ahora les voy a compartir opción de compras solamente llevándonos lo que serían Wipes. Nos vamos a estar llevando los Wipes de la marca Pampers. Tiene precio de $34.99. Hay reembolso en Y Bota de 3 dólares. Nos vamos a estar llevando dos cajas de Wipes Huggies de $17.29. El reembolso de las Huggies es límite de 2. Así que también vamos a estar agregando unos de $6.99. Se me hace un total de $76.56 a pagar. No tenemos cupones para ellos. Podemos utilizar Gift Card. Vamos a recibir $15 en una Gift Card. Al gastar $75 recibimos 6 por los 2 paquetes de Huggies. 3 por los Pampers. Nos quedarían los 3 paquetes de cajas de Wipes por $52.56. Y saben que estamos agregando uno de $6.99. Me parece que también hay un reembolso de 50 centavitos para esos de $6.99. Y ahora les quiero compartir oferta de gastas 40 recibes $10 en una Gift Card. Eso es un cupón que tienes que darle clic en la aplicación de Target para que al momento de pagar te reviesen tu Gift Card de $10. Voy a agregar unas rasuradoras de Gillette. Específicamente estas que tienen precio de $14.99. Hay un cupón digital de $5. Voy a agregar también lo que sería la espuma de afeitar de $7.99. Hay un cupón digital de $3. Voy a agregar lo que sería cepillo de diente del colgate con el precio de $3.49. Tengo un cupón digital de $2. Voy a agregar lo que sería una colgate con el precio de $7.99. Tengo un cupón digital de $3. Tengo reembolso en la aplicación de iBota de $2. Y voy a agregar unas rasuradoras de la Skinti Make con el precio de $6.79. Tengo un cupón digital de $3. Reembolso en iBota de $0.75. Por todos estos productos se me hace un total de $41.25. Vamos a descontar cupón de $5.00 para las rasuradoras Gillette. $3.00, $2.00 para colgate, $3.00 para colgate, $3.00 para Skinti Make. Vamos a pagar $25.25. Recibimos $10.00 en GiftGuard. Recibimos por parte de iBota $2.00 por colgate y $0.75 por Skinti Make. Quedando nuestra compra por $12.50 por todos estos productos. Recuerden que todos los días en la aplicación de Target nos ponen especiales que duran solamente un día. Tenemos 30% de descuento. Tenemos también lo que son estos Vacuum. Están, ahí tienen dos promociones, miren. Están por $200.00 y cuando compras una vas a recibir $25.00 en GiftGuard. Así que te quedaría por $175.00. Por aquí está este otro también. Te quedaría por $60.00. Pero recuerden que son cupones que están en la aplicación. Que tienes que darle clic y solamente es por un día. Por aquí también tenemos 40% de descuento en productos de mascotas. Hay otro 10% y hay otros 50 centavitos. Y bueno mis chicas y mis chicos. Eso sería todo por el videito de hoy. Espero que les haya gustado estas ofertas. Y nos estamos viendo hasta un próximo videito. Bye. Se me cuidan. ¡Se me cuidan. Gracias por ver el video.